El Inter tenía la oportunidad de recortar aún más puntos ante la Juve que mañana juega con la Lazio, sin embargo nuevamente desaprovechó esta oportunidad. Alexis por su parte desde que retornó al fútbol en Europa ha jugado contando el partido ante la Roma el día de hoy 9 duelos defendiendo la camiseta del conjunto italiano, entre los cuales ha otorgado un total de 7 asistencias y ha anotado en dos ocasiones, siendo escogido el mejor del partido en tres oportunidades. El Tocupillano es un jugador distinto dentro del Inter de Milán, que durante las últimas jornadas se ha convertido en el héroe del equipo. Sus mejores partidos fueron ante el Brescia donde anotó dos asistencias además de marcar un gol, frente al Torino donde nuevamente concedió dos pases que acabaron siendo anotaciones y el último jugado ante el Spol, donde anotó un gol de cabeza y además otorgó otra asistencia, saliendo escogido el mejor del partido en cada uno de estos. Hoy domingo jugó ante la Roma, la primera jugada de peligro la generó justamente Alexis, quien recibió un pase que lo dejaría de cara al arco, sin embargo la defensa de la Roma estaría atenta y evitaría el disparo llevándolo a un tiro de esquina. El encargado de cobrar el córner fue justamente el niño Maravilla, quien le acomodó perfectamente el balón a Debrich para que éste marcara el 1 a 0 parcial del partido, logrando su séptima asistencia desde el retorno al fútbol. Posteriormente, en las ocasiones que tenía el balón Sánchez, recibía una falta de parte del rival. Minutos más tardes, al minuto 44, el mismo defensa se convierte de héroe a rival, luego de marcar un autogol al intentar despejar un disparo de Spinazzola. De esta manera, Debrich marcaba el 1 a 1 parcial, poniendo las cosas igualadas en el encuentro. Al minuto 48, Handanovic hace una gran tapada a un balón a quemarropa, evitando el 2 a 1 a favor de la Roma. Por su parte, el tocopillano retrocedía para buscar el balón y poder generar de alguna forma una situación de peligro, ya que el medio campo del Inter estaba bastante dormido. Al minuto 57, el local pasa adelante en el marcador, con un gol de Mkhitaryan, logrando así el tercer tanto del partido. Minutos más tardes, sustituyen a un dormido Lautaro Martínez por el amigo de Alexis, Lukaku. Sin embargo, no alcanza para generar el suficiente ataque. Al minuto 84, el jugador de la Roma, Spinazzola comete un absurdo penal, el cual fue ejecutado por Lukaku marcando el 2 a 2. Al minuto 92, Alexis comienza a generarle bastantes problemas a la Roma y logra ocasionar una falta cerca del área, la cual es cobrada por Eriksen pero sin precisión. Finalmente, el partido acabó 2 a 2. De esta manera, Alexis alcanza su séptima asistencia en el retorno al fútbol y nuevamente destaca como una de las grandes figuras del Inter. Y bueno, en mi opinión, es de los pocos jugadores que realmente están mojando la camiseta en el club italiano, que está sumamente dormido y sin ideas. Donde prima un medio campo dormido y un Lautaro Martínez que desde que comenzaron sus rumores de partir al Barça o al City ha ido bajando su rendimiento, lo cual obviamente tendrá como consecuencia menos opciones de ataque. Pero bueno, hay que recordar que el fútbol se juega en equipo y no se puede caer toda la responsabilidad en solamente algunos, aunque sí podemos destacar a los que continúan brillando, como el niño maravilla. Hay que destacar que Alexis ha retomado su mejor fútbol o al menos que ha tenido un claro renacer en comparación a las temporadas anteriores. Actualmente ha sido escogido por diversos medios el mejor jugador del Inter en el retorno al fútbol y por los hinchas esta opinión también es compartida. Pero también debemos recordar que su sesión de préstamo en Italia está pronta a acabar. Y todo indica que el Manchester United lo pedirá de vuelta. Esto ha debido que en Manchester quieren contar con Sancho del Borussia Dortmund y deben generar dinero. Sumado a aquello, en las últimas horas ha sonado bastante que el chileno podría partir al City de Guardiola y podría ser compañero de Claudio Bravo. Sin embargo, el futuro está en manos del Manchester United, quienes además no se pueden seguir costeando una parte del sueldo del chileno en Italia, ya que pagan 7 de los 12 millones de euros que recibe Alexis en la actual temporada. Ahora yo te pregunto a ti, Kraken, ¿qué crees que sea mejor para el niño maravilla? ¿Que se mantenga en el Inter o que retorne a demostrar su valía en Inglaterra? Deja tu opinión en los comentarios. Y bien, Kraken, recuerda suscribirte si es que quieres más contenido en relación al fútbol chileno, como entrevistas a jugadores, historias de partidos y hasta un modo carrera que tenemos con Palestino. Además, obviamente, dejar un buen like si es que este video te gustó y valoras el trabajo que hay detrás. Sin nada más que agregar, se despide el anónimo del FIFA. ¡Un abrazo de golazo! ¡Suscríbete!